A ver, a ver, tú llegas al elevador. Yo entré porque el señor salió a pedir la ayuda de todos quienes sabían. Yo soy mantenimiento, sé cómo funcionan los elevadores. Esa puerta se cerró porque los sensores que tiene la puerta no sirven. Ya no servían. No servían. Si tú vas a cualquier lugar, pones tu mano y la puerta se detiene. El elevador se abre. O sea, no tenía mantenimiento. Sí, le falta mantenimiento. A este hospital le falta todo. Entonces, la segunda información que tenemos, la niña queda prensada. Queda prensada entre el primero y el segundo nivel, ¿sí? Yo vi una persona adentro parada. Yo no vi ni una segunda persona. Todavía no está confirmado. No está confirmado. Dicen que un camillero, pero todavía no. Si había un camillero, por lo que yo siento que el camillero iba así jalando. Cuando se atora, la puerta se cierra y automáticamente sube el elevador. Sube el elevador y la niña queda. O sea, la prensa. La prensa, ¿sí? Pasó el cuerpo del primero hacia el segundo, ¿sí? Entonces, es lo que lastimó la niña internamente. Nosotros tratamos de romper, nosotros rompimos eso, tratamos con barretas y no se pudo. En este hospital no hay ni un esmeril, no hay ni una hacha, ni una barreta para que se pueda hacer. En este hospital, yo pienso que debe haber un personal de mantenimiento a las 24 horas. ¿Como de qué edad promedio era la niña? Como de nueve o ocho años, sí. Nueve o ocho años, ¿no? Le calculo más, estaba pequeñita, ¿sí? Y desgraciadamente, pues... ¿Ustedes hicieron lo humanamente posible? Nosotros hicimos lo humanamente, ayudamos. ¿Y no sería el elevador? ¿Qué pasó? Los dos aceros de los elevadores son muy duros. Nosotros tratamos de quitar el atravesaño que prensaba la niña y no pudimos. Hasta que llegó Protección Civil, después de como de 30 minutos que nosotros estábamos intentando. Sí. Después de 30 minutos llegaron. Cuando ustedes estuvieron ahí, ¿alguien del hospital llamó a emergencia? ¿Alguien se preocupó por hacer algo? No vimos. La verdad, no te puedo decir. Nadie llamó. Quizás trataron de rescatar. Como que lo querían ocultar, ¿verdad? Sí, exactamente. Ningún doctor dijo nada, nadie, ¿no? Seguridad, ¿qué es lo que hizo? Nos quitó. En vez de que ellos apoyaran, nos quitaban. Quítense de aquí, quítense de aquí. No los dejaron ni siquiera ayudar a la menor. Y mientras tanto, la menor estaba por encima de ustedes, ¿no? A prensar así arriba. Ahí una chica, ahí una chica, una gundita. ¿Qué es lo que hacía? Nos quitaba. Quítese, quítese. Ahí me quedó prensada del primero al segundo. O sea, aparte en la diligencia.